Estamos en la Subsecretaría de Acción Social que está ubicada en la calle Don Bosco 411. Acá se trabaja en la acción directa, digamos, respecto de lo que es acción social. Provee de alimentos no perecederos a la gente necesitada del partido de San Isidro. La mayoría de ellos son la de los barrios carenciados. En los casos muy puntuales de que haya menores en riesgo por una situación de salud, entonces se les provee de los alimentos perecederos. Prótesis externas, se provee de prótesis externas cuando las personas no tienen obra social. Remedios en el caso de las personas que sufran una situación aguda, no de crónicos. Guardapolvos con zapatillas, colchones, frazadas. Esos son elementos que están al alcance de situaciones límites. Hay un programa de emergencia habitacional en los casos de los incendios o en los casos en que las personas sufran algún deterioro grave o serio en su vivienda. Se toma cada caso en particular, no es una cosa masiva. Y se hacen las encuestas y las visitas a través de las asistentes sociales. A veces uno se pone a pensar y plantea el criterio de que sería mejor que estas necesidades se cubrieran con los recursos que provee el trabajo. Pero lamentablemente no es así. Tenemos que atender en situaciones límites a varias o determinadas familias. Evidentemente es una decisión del intendente, el doctor Gustavo Poce, de atender las necesidades de la gente, aunque no sea responsabilidad del municipio. Es decir, se ponen recursos de la tasa municipal para resolver problemas críticos de las familias que han perdido trabajo o que tienen alguna enfermedad severa, alguno de sus miembros.